¿Hay alguien por ahí? Hola, hola, gusto Pues pinta el labio, saqué el rime Pinta el labio Me pasa que saca un lobo, me saca un lobo Pero vamos a ver, el vídeo de qué más, de mí o de vosotras De ti Maquilla, maquilla Dejadme tranquilo ¿Tengo fe? Arrugas Oye Pues no me dice que tenga arrugas Y tienes arrugas, y de alguna cara que otra Pero no hace falta decirlo, tampoco ¿Y si maquillamos a papá otro día? No Sí, 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 lo maquillo yo, tú no, que tú maquillas muy bien Yo... Vale Hola, familia A mí mal, me va mal Me va mal, porque resulta que aquí, Clodet Ya ha hecho su primera compra de maquillaje así oficial ¿Vale? Pero es muy poco, ¿sabes? A ver, no es muy poco Ella ya se ha comprado cosas, porque a veces cuando vamos a una perfumería siempre pica algún brillito de labios, tenía rímel transparente, me robaba a mí mi rímel Y esas cosas, ¿vale? Pero el otro día estaba yo comprando en Amazon, que me he comprado una paleta de sombras divinas que todavía no me ha llegado Y se me acoplo Vale, se me acoplo Mira, me he comprado esto, ¿vale? Porque yo tengo un problema y es que... Mis pestañas, ¿vale? Lo he dicho ya varias veces, pero no sé... Son azul Sí, o sea, es como que tengo las pestañas largas y pobladas, pero las tengo así, no así Y me da mucho... Vamos, que se ha comprado el remel Nadie me ha puesto Sí, la verdad, a mí me ha gustado porque es natural, ¿eh? Sí, es que el otro que tenía madre... El que yo tengo es de L'Oreal Pues de L'Oreal Uno de pestañas mariposas, ¿vale? Y pues... Era demasiado pestañol Y pues no ha quedado natural A mí sí que me gusta, pero para ella no Claro, yo lo que quiero es que quede natural, pero... No sé, que parece que tengo pestañas Que se te vea que tienes la pestaña, ¿no? Sí Sí, vale Bueno, me he comprado rímel, me he comprado un corrector porque esta... Tiene un corrector súper... ¿cómo se llama esto? Ah, bueno, ya, claro Es que yo, el corrector que yo utilizo es Cital Look directamente Directamente, directamente porque para tapar todo esto Yo me pongo... Necesito, hay una tapa ahí de cemento Me pongo la puntita y me cobro un montón Entonces, pues como ya estaba un poco alta porque no me gusta nada Porque se ve como blanco, no me gusta Pues me compro y no sé Y la verdad es que me lo cuesta, me mola This, I love this Colorete Iluminador y esto, bloqueador Bueno, y ahora viene la compra de oro que ha hecho Porque lo otro yo, vale, lo entiendo Bueno, vale, sí Pero, ¿sombra? Marrones Es verdad que son preciosas Sí Pero bueno A ver, que a mí tampoco me importa que de vez en cuando te maquilles Entre las cosas porque tienes que aprender y esas cosas No que vayas a echar un cuadro Vale Pero, bueno Yo también lo hacía Bueno, esto es la compra de oro básicamente Y ahora no me maquillo Casi nunca Es precioso, la verdad Es que es precioso Mira, es Este y este, vale Estos dos Que son súper bonitos Rosita Y... Uf, es que me ha flipado, lindo Bueno ¿Qué vamos a hacer? Porque aquí hay más cositas Pero que esto ya son cosas mías de maquillar y tal ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver si Clópez Sabe maquillar Un examen, hombre Un examen A ver Ya que no hacen exámenes del cole Un examen de make-up De make-up no make-up ¿Me vas a maquillar? Sí La voy a maquillar Una cosa que no he dicho También me he comprado brochas Ah, sí, pero es que no me han llegado No me han llegado O sea, un montón de brochas ¿Cuántas me han ido? No me acuerdo No, tampoco Bueno Un montón de brochas No sé por qué he cogido esto Blancas Súper bonitas para los ojos Para la cara Y luego encima venía Con un estuche Para poner Sí Hicimos un poquito A comprar el maquillaje Hacía falta Que sobra Que sobra Preciosa ¿Qué? Cuando llegue Te puedo maquillar yo a ti Vale Y te hago maquillaje de sirena Vale, vale Vale Porque es que la palta que me he comprado Es de sirena Son tonos como de sirena Súper bonitos ¿Y si maquillamos a papá otro día? ¿Ah? No No Sí Sí Sí, sí, sí Lo maquillo yo Tú no Que tú maquillas muy bien Yo Vale Vale 10.000 likes 10.000 likes Y maquillamos a papá Con tus sombras Porque se vea más Con tus sombras Que son divinas No Sí, sí 10.000 likes Y maquillamos a papá ¿Vale? Entonces yo lo que hago Es que aquí mis cosas Lo haré Que es un poco importante O sea, me vas a maquillar Como te maquillas tú Sí Pero me vas a poner sombras, ¿no? Obviamente Para que me he gastado el dinero Por lo menos A ver Yo no me pongo Bueno, esto es una BB Cream Pero no me pongo base En la cara directamente Porque lo que hago Es que me pongo el colorete Por aquí Con la brocha grande Por la nariz Porque quedé más cute Y luego me pongo el iluminador Mi madre está flipando en colores Y luego me pongo Esta que es la base Esta en polvo Matizante No sé cómo se llama Que es mía Es suyo Pero no sé lo yo más que Y entonces me la pongo Por toda la cara Encima del colorete Y luego me pongo El... No sé, me pongo Y se está olvidando La Beauty Blender Vale, pues vengo ya Voy a ponerme la crema Sorry Ya estoy aquí Yo que tengo cara Para verme aquí Bueno La Beauty Blender Vale ¿Vamos al lío o qué? Sí Me haré rollo Venga Venga No me pongo las caras raras Es que es súper picado Me pasa Me saca un ojo Me saca un ojo Ay, socorro Ay, Dios No quiero pensar No quiero pensarlo No quiero pensarlo A BB Cream La BB Cream Que silencio Va a gastar más BB Cream En este maquillaje De lo que llevo yo gastado Desde que la tengo Que son unos cuantos meses Ay, por favor Ay, por favor Ay, por favor Ay, tus pelos No Me está poniendo la nariz Me la está poniendo Ay, socorro Madre mía Madre mía Madre mía La de la nariz Pa' quién Madre mía Qué desastre En serio Es que no sé Maquillaje Mirad La línea De la nariz El ojo O sea Me gustaría Ser Ir conservando El ojo Parece Genia Y con Abuelito Dime No Pero Es que si no me miras No veo ¿Quieres que te haga pecas falsas también? No, déjalo ¿Por ahí? Me hace las pecas de Catalina Bueno, ya me has puesto Mi colorete de Heidi Ya puedo correr por el Prado A todas las niñas del mundo Les gustaba Violeta Yo odiaba a Violeta Pero lo odiaba A mí me gustaba la Peppa Pig A final me gustaba Peppa Pig Y tengo que decir Que Papá Pig Me recordaba mucho a alguien Mucho Al señor que siempre se corta Cada vez que hace algo Os voy a contar un secreto Secreto ¿Os acordáis que el otro día Era No, lo voy a contar ¿Se ven? Lo estoy viendo Sí Mirad Uno Y dos Bueno, el otro día Cuando grabamos el vídeo Este de que pusimos la casa en orden Que no me acuerdo Como se llama Vale Y Papá estaba haciendo Estaba quitando el cartel Creo que era Tapando los aguerdos No me acuerdo Y yo dije Que siempre que hacía algo en casa Se cortaba Siempre Vale, pues ese mismo día Por la tarde Voy a abrir Voy a abrir unas cajas de cartón O sea Unas cajas de cartón Vale Cajas de cartón Y viene y me dice Me he cortado Porque llevaba celo Es que el celo era muy duro Es muy parecido a la cinta americana Claro, claro Y se puso cabezón Claro Me voy a abrir Bueno, no miento Le hemos pedido a papá Por favor Que se haga un canal de bricolaje Tuve que sacar No se hace caso Tuve que sacar El Kung Fu Panda Que llevo en un tren Yo quiero que papá Se haga un canal de bricolaje Y todos los vídeos van a empezar diciendo En el corto de hoy Bueno Y calla Y el otro día cortando jamón también También O sea Da igual lo que haga Se corta Se corta Pero vamos a ver El vídeo de que va De mí o de vosotras De ti Maquilla Maquilla Que no Dejame tranquilo Ahora coges la brocha de colorete Para ponerme Ay, con el dedo No Que se estropean Que se estropean Que se estropean Que se estropean Que la ve ¿Tú te lo pones así? No No me lo pongo Está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo Maravilloso Vaya No puede salir a correr con miedo Y con el abuelito Abuelito Llevar a Clarita a la silla No puedo ¿Has dicho que está lloviendo? Que tengo una ropa tendría afuera ¿Me estás contando? ¿Qué haces? Como si estuviese corriendo Lo desvelas todo Y saca la maruja que lleva adentro Lo desvelas todo Todos los secretos de veras Pero si tú no tiendes la ropa Y cada vez que tiendes la ropa Vamos Y está ahí Y luego nadie va a tiender la ropa así No, es que no habiste entendido La broma era Que estaba corriendo Al recoger la ropa Yo lo he pillado la primera Yo no lo he pillado Pero no, pero no lo he pillado Pero ostras, pero está cayendo Está cayendo un anizo Ah, no, es verdad No veo Yo no veo A ver si duele Ay What the fuck is this? Wow Vamos, chicas, corre Que hace frío Lo voy a poner Esto como de base Y luego esto aquí Vale Me va a salir fatal Dura la paleta de sombras Lo que vale Bueno Tengo fe Arrugas Oye Pues no me dice que tengo arrugas Si tienes arrugas Tiene alguna cara que otra Pero no hace falta decirlo Tampoco Así como lo hace Hay alguien por ahí Por ahí Por ahí Hola No he terminado Es que no me quedan igual Sabes No, no Ya he visto que no te quedan igual Me he dado cuenta Fíjate Pues pintalabios ¿Para qué es Rime? ¿Para qué es Rime? Para la paleta de pintalabios Pero a ver ¿Tú entiendes que esto es un pintalabios y no una fera de esas blandas de colorear? Es que me la vi ahí ¿Sabes? Ay, pero no me hagas cosas Este es el resultado del maquillaje que me ha hecho Claude Podría ser mejor porque ella no paraba de moverse La culpa es mía que no he parado de moverme, ¿vale? Que ella no tenga ni puñetera idea de maquillar No ha influido en absoluto ¿Perdona? Malamente Tratra Eso yo sé que no te lo tolero, ¿eh? ¿Vale? Esta soy yo hoy con el maquillaje de Claude Que me voy a ir a lavarme la cara inmediatamente Y a ver cómo me arreglo esto Lo que llevas en la frente, ¿qué es? Espera, que no lo has visto bien ¿Es un corazón? ¿O es una morcilla? De Burgos ¡No me hagas más cosas! ¡No me hagas más cosas! ¡No me hagas más cosas! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja!